El intenso frío ha llegado a la región y se espera que durante los próximos días se registren temperaturas congelantes. Por ello, Caloies trabaja de manera activa con agencias locales para la habilitación de centros para que las comunidades más vulnerables se puedan refugiar del frío, como este ubicado en Rancho Córdoba. Para más información sobre la ubicación de estos centros puede visitar nuestra página news.caloies.ca.gov